Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Recibimos un invitado súper especial directamente desde los Estados Unidos, desde mi segunda casa. ¡Wow! De verdad, habló la deportada, la exiliada, la que no puede entrar. La mejor locutora que tiene los Estados Unidos y no hay para nadie. La mejor, es verdad. La verdad, es verdad. Cuando se habla de México, Colombia, Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela, la gente de Costa Rica, Bolivia, Panamá, Puerto Rico. ¿Y dónde estamos? En la República Dominicana, no hay para nadie. DJ Mega J en la casa. Muchas gracias, un placer. Mega J, Mega J, el DJ que más baila, la bomba carácter de New York City. Para mí es un placer estar aquí en Jessica. ¿En dónde? En punto. Cuente, cariño, ¿qué usted hace acá? Bueno, estamos de media tour. Bueno, demasiada media tour. Yo vine aquí a hacer party, pero como a todo el mundo le encantó mi forma de yoquiar, vamos a meterlo en la televisión, vamos a meterlo en todas las radios. Y te metiste a media tour y todo, en todas las radios. En todos lados. Que es lo que, súbete ahí en el teleférico a tocar, que te veo tocando en todos lados. Pero en Nueva York caben, en Estados Unidos caben como unas 10 gente, 10 a 15 gente, aquí nada más caben 4. El equipo y yo ya, nadie puede grabar ahí. No, yo pongo el mixer y yo, pero ¿quién me va a grabar? Mira, vamos a arrancar con dándole al mambo, porque él viene del fogueo, él viene de la calle, él viene donde está la escuela de los DJs, donde ahora están dando mucho crecimiento. Al principio solamente se escuchaba un Alex Sensation. Tú que vives allá, tú tienes que saber que cuando se hablaba de DJs que son duros, pero Alex Sensation es colombiano. Bueno, hablamos de DJ Lobo, DJ Aneudi, DJ Jumpin' J, DJ Skov, ¿qué más? Hay DJ Shakira. Espérate. Fogón. Es dura, pero es de aquí, amor. Ella es de aquí, ella es local. Está local, ella está local. Pero en tu caso, que te veo que eres muy completo, ¿entiendes que eres de los DJs más preparados dominicanos que están allá? No, hay muchos DJs preparados. Yo lo que me siento es que sí, yo me rodeo con muchas diferentes culturas, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos, boricua y hasta con los morenos. Yo tengo un poquito de todo para todos. Yo me puedo defender en una cumbia, en un vallenato, así como yo me puedo defender en house music, en hip hop, en reggaetón, en reggae, en dembow y de todo. Nada más por la cultura que yo he nacido en Bronx. Ok. Venga allí, mira, yo escuché un comentario diciendo que ustedes los DJs han dañado el negocio a los artistas. Ay. ¿Ustedes? Bueno, yo no sé. Yo te pregunto y tú respondes. Yo no sé nada. Lo que pasa es que ahora dije que los DJs supuestamente se quieren más artistas que los cantantes. ¿Qué tiene eso de cierto? No, no, no. Que todos los DJs tienen que comenzar de un punto al otro. Uno no puede entrar cobrando 10 mil, 20 mil dólares pensando que tiene la fama. Uno tiene que gatear. Poco a poco eso te va a llegar. Pero hay muchos DJs mismos que pueden hacer lo que ellos les den la gana porque están trabajando. Y es lo que no están haciendo nada. Esos son los que están criticando. ¿No es mejor que ustedes tengan, por ejemplo, una buena relación con los artistas, por así decirlo? Es que tenemos relaciones con artistas. ¿Cómo ponemos canciones cuando el artista nos llama? A mí, por ejemplo, a mí me llaman todos los artistas de la República Dominicana y yo no vivo aquí. Pero es por el trabajo que yo hago en Nueva York. Yo me tiro para la calle. ¿Tú tienes un tema nuevo? ¿No has salido? Sale el viernes. Yo me tiro el lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Tú naciste y yo nací de aquí? Yo nací allá, en el Bronx. Ok. Pero tus padres son ambos dominicanos. Mi papá es el único dominicano. Mi mamá es guatemalteca y boricua. Ok. Ok, ok. Mira, ven acá. ¿Cómo te llevas con los DJs? Hablo de los DJs que están ahora mismo en Estados Unidos. Allá, DJ, Cass, DJ, eh... Chris G, que Pipe, que así. Toditos ellos son míos. Y el que no es mío, yo soy de ellos. Y los que no son míos... Lo que no son míos, yo soy de ellos. Y los que son míos, tú me... Y viceversa. Tratamos de entender esa parte. Sí, sí. Pero es que se lo lleven bien, ¿no? Los que dicen que yo no soy de ellos, ¿verdad? Ellos son míos. Y los que no son míos, yo soy de ellos. ¿Quiénes son tus enemiguitos? Yo no tengo enemigos, gracias a Dios. Yo me llevo con todos. Yo me llevo bien con todos los DJs. Claro. No hay beef con ninguno. Yo no estoy en Chime. Yo soy un DJ que no estoy en eso. Yo no... El Chime se queda ahí y Mega J está trabajando de la mejor manera. El movimiento de allá de Nueva York... Te hablo de los traperos. Te hablo de un Tally. Te hablo de NCG. Que está subiendo duro. Está en Mesías. Todos los tigres que están metiendo manos. Y Dova Montana. Todos esos tigres. ¿Te están copiando cómo es el movimiento? ¿Cómo tú lo ves allá el movimiento contigo? No que me copien. Ellos respetan lo que yo estoy haciendo. ¿Qué me entiendes? Yo voy a la calle. Ellos saben. Mira Mega J está haciendo su trabajo. Todo el mundo en el mundo. Gracias a Dios por el contenido que yo creo en la calle. Ellos están viendo. Este chamaquito está haciendo su trabajo. ¿Quién no me va a llamar ahora mismo? Que le ponga su tema. Te hablo de Tally que se va a meter debajo de un bus. Yo creo que él ponga el tema ahí. Porque todo el mundo lo va a escuchar. Y todo el mundo lo va a ver. Jesse que él tiene un video. Tocando adentro de... Tú ves los post... La vaina de envío de carta. Adentro de la vaina de envío de carta. Tocando adentro de la vaina de envío de carta. Yo lo que quiero que la gente entienda. Que eso en vivo. Eso no diga que es pregrabado. Eso en vivo. Todo lo que yo hago en vivo. Yo me monto en un tren. En un bus. En un caballo. En un carro. Donde sea. Yo estoy haciendo... Donde quepan los platos. Yo estoy ahí. Gracias a Dios. El final. El niño. Tú bailas full. Profesional. El único DJ que más baila. ¿Pero cantas? El único DJ que baila. Lo único que me falta un chín de salsa. Pero el único DJ que baila soy yo. Entonces no bailas todo. No. Se baila salsa. Pero no se lo corta. Así como se baila dembow. Como se baila bachata, merengue, reggaetón. El baila de todo. Pero si no cantas, ¿verdad? No. ¿Cómo que se dice? Intentaste. Interpreto. Ok. Promociono y animo temas. Ok. Ese es mi trabajo. Mega Jay. Te ves que eres una persona súper versátil en cuanto a tu música. Me imagino que conectas con diferentes comunidades de diferentes países. ¿De qué país tú has sentido más apoyo hasta el momento? ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno. Ok. Segundo. Colombia. Colombia. México. Y los colombianos son locos conmigo en México. Yo fui a Cartagena por primera vez el mes pasado. Y yo no sabía de que uno llegó al aeropuerto y salió. Y ya la gente sabió. Es el DJ de las redes. Tú eres el que te monta en los trenes. Sí. Así que me conoces. Tú eres el que te monta en un bus. Tú eres el que hace en la calle. El que lo hace en la calle. Ah, pero espérate. Tú eres el de los videos virales de los trenes. ¡Es vivo! ¡Ah, pero ya que es loco! ¡Pero no vas a casa, mi papi! ¡Pero no vas a casa, pero no vas a hacer nada! No, porque yo no... O sea, ok. Vi su Instagram perfecto, pero yo lo había visto ya hace mucho ya. No lo asociaste. No lo asocié. Con la positividad. En un bote, en una canoa. En todo lado. En una calle. Va a la frente aquí. Yo le bajé un poquito cuando la policía se me empezó a tirar. ¡Ayuda! El primer video que yo hice que se fue viral fue en el Brooklyn Bridge. Sí, sí. En el ponte de Brooklyn. El ponte de Brooklyn. Y el otro fue en la escalera. En la escalera roja. La famosa escalera roja de allá. Que ahí la policía me fue a buscar allá arriba. Yo no terminé el video hasta que ellos subieran para que la gente vea que eso era en vivo. La gente cree que todo el mundo iba a hacer cosas así. Que todo el mundo lo puede hacer, pero no es fácil. O sea, la parte que tú ofreces a diferencia de otros DJs es que además de que animas excelente, tienes buena voz, mezclas duro, bailas y estás tocando en sitios que no son normales como cosas de atractivos. Y soy súper creativo. Todo lo que yo hago es improvisado. Nada, no. Sentamos. Yo voy para la calle. El mani me dice, mira, necesito tanto trabajo de esta semana. ¿Qué lugar te gustaría tocar así fuera del lugar? Así para ver si uno te ayuda y uno te lleva. No, yo quiero ir para Ibiza. ¿Para Ibiza? Yo quiero ir a Ibiza. Hacer un concierto, teatro de 10 mil, 20 mil gente a ver cómo eso se mueve para uno poder ver a la gente. Sí, pero eso, por ejemplo, ¿qué es? Otro país. Pero, por ejemplo, ¿te gustaría tocar? Haz un video en un avión, tirándote de un avión. Yo hice uno en el avión, pero no adentro del avión. ¿Y dónde? ¿En las alas? No, no, no. En la sala de espera. Ah. En el avión, que nadie lo ha hecho eso. Tú me entiendes, con la música ahí alta, pero bien bajo perfil. Dame top 10 de los para que quepan mucho, de los dominicanos en el orden. Top 5, te voy a poner más fácil. De los dominicanos DJ que están más pegados en Estados Unidos y aquí. O sea, pero tienen que ser de los dominicanos que están allá. ¿Captas? ¿Dominicanos que están allá? Solamente dominicanos que están en Estados Unidos. Tocando duro. Los 5 más duros. Adonita ahí. Claro. Que viva en Nueva York, no solamente en Nueva York. Solamente, claro. Porque si no, tuviéramos que hablar de los de aquí. Está Lobo. Uh-huh. Tú y yo. Uh-huh. ¿Qué más me falta? Rompe con ese. Rompe con ese. ¿Ah? Dominicanos. Uno más. Rompe con ese. Ya yo puse Chris G. Dame uno más. Sin pensarlo, que tú lo sabes. Son muchos los diegues de allá. No, no. Son muchos de allá, pero aquí hay más. Sí. Y aquí, cuando tú me tienes aquí, ¿dónde está el sazón? Aquí nadie puede decir que no. Aquí. Ciérrame con 5 duros de aquí. Los más top. Está Joey. D-A. Eh, Joey. Mío. Sí. ¿Quién más está ahí? Mi hermano Tata, que lo acabo de conocer como Diokea. Eh... ¿Quién más? MP, Chico Key. Y me falta uno más. ¿Quién más? Yo hablo con ellos casi todos los días. Ángel Ogando. Ok, ok. Y no estoy hablando porque todos estos son buenos. Mira, DJ Nabil, ¿no te gusta? Nabil es mío. Ah. Anoche estaba en los hediones, gracias a él. Ok. ¿Qué no lo pusiste en el top? Mal amigo. Es que yo no lo puse. Diablo. Ya él es más como un empresario. Yo no lo considero como DJ. Ok. Ya él está, tú me entiendes, está corriendo cosas diferentes. Ya lo de DJ, eso aparte. Ahora hay un dineral totalmente diferente. Veo en tus publicaciones que muchas personas, algunas veces en los comentarios, le di muy para abajo. ¿Quiénes hacen comparaciones? ¿Quiénes hacen comparaciones entre... A Mega Jay y a Donnie. Sí, Mega Jay y a Donnie. Como yo no estoy en Chimo, yo lo dejo ahí. Eso es para el que el público lea, no es para mí. Porque yo no me llevo de las redes mucho. Yo hago mi trabajo, lo subo y el manager que se pone ahí, a ver, a ayudarme, mira, vamos a trabajar así. Pero nuestros oyentes y yo, personalmente, quiero saber qué opinas sobre las comparaciones que hacen de ti como persona y como DJ con DJ a Donnie. Es que eso es bueno. ¿Qué es lo que puede decir de malo? ¿Quién está maduro de lo tú a Donnie? Yo lo que bailo. Ah, o sea que... Yo lo que bailo. ¿Y él mezcla? ¿Tú tienes más talento que DJ? Soy lo que puede mezclar mientras yo bailo. La unión está ahí. Mezcla, yo bailo. Pero tú mezclas también. Claro, pero no podemos... ¿Quién es el que baila? ¿Yo o él? Se deja en la mezcla y yo voy a bailar. ¿Quién es el que baila? Claro. Gaby de sangre es tranquila, amiga, ¿no? Para ir culminando, yo tengo que debe haber reglas para ser DJ. ¿Qué tú opinas de esos DJs que en lugar de uno ya disfrutar de la discoteca sale molesto? Porque lo que hacen, que la mejor parte de la canción es lo que hacen es quitártelo. Lo quitan, no hablan mucho. Es que uno se emociona, ¿ustedes no entienden? Uno se emociona. Espérate, amor. Cuando ponen un típico y el típico dura 10 minutos y tú no paras, ¿tú vas a seguir bailando? Pero es que el problema es que cuando ustedes hablan, a nosotros se nos para el corazón. Es como que, ay, mi amor, espérate, déjame bailar. Es que todos los DJs son totalmente diferentes. Y aquí, este es el país donde se anima. Aquí tú no estás callado. Y todo eso sale de aquí. Oye, oye la vuelta. Estás en vivo en este momento. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Vámonos contigo en animación. Atención, damas y caballeros. Estamos hablando del programa número uno de la República Dominicana. Es solamente viernes. Iniciando fin de semana de la mejor manera. ¿Con quién andamos? Con Jessica en punto. Mega who, mega what, mega jay. Para mí es un placer, más que un honor. ¡Bob! Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica el gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.